¡Una tonta, tía! ¡Venimos! ¡Una tonta, tira! ¡Venimos! ¡Con todos en los ritmos del baile! Junto a... Adriana Agustina Alicia Azena José Mani Carla Claudia Felicia Elira Elsa Flor Gabriela Danina Gadis Isabel, Lucía, María Ester, Melina, Mirza, Soelia, Rosita, Sonia, Susana, Verónica, Virginia y Kiki, Asi Geradillas, Escuela, Pablo, Costa. Cuando se pone a bailar, no se diga tu madura. Cuando se pone a bailar, no hay igual, vuelve un poco a los demás, no verás, no hay igual. Acaricia de la estación, acaricia de la nena, quiero creer en el día de hoy más, es que le quiero más, cuando se pone a bailar ha llegado el momento ha llegado la hora Se acercan con todo en el ritmo, el baile y lucha, pero me gusta. Me cuida 4.545, Dr. Romulo Genoa, Romulo Costa. Me cuida 4.545, Dr. Romulo Genoa.